Hola amigos de California Perú Live, nos encontramos con el señor Osvaldo Díaz. Él ha sido presidente del Club Perú de Sacramento, ha sido miembro del Consejo de Consulta entre el año 2006 y 2007. Es actual presidente de la IPEU del Norte de California y además es miembro de Peruvian Friends de Sacramento. Este es un nuevo club formado por su familia, él nos va a comentar un poquito más acerca de la labor que hace él ayudando a los peruanos. Buenos días señor Osvaldo. Gracias, gracias por la entrevista. Viene yo creo, de mi parte viene de mis papás. Muchos de ustedes conocen a mi mamá y me hubiera gustado que lo conozca mi papá toda su vida desde Perú, desde que vivíamos en Arequipa. Él era voluntario del Cuerpo de Bomberos. Me acuerdo todas las mañanas sonaba la sirena en toda Arequipa y él salía de donde estaba a ser. Después, cuando tenía 10 años, nos fuimos a Lima e igualito en el Club Arequipa. O sea que yo siempre crecí viendo que mis papás ayudaban a otras personas. Y una vez que hemos venido a Estados Unidos, al principio preocuparnos por la familia, por nuestra profesión. Y después de los años te dan un poco más de tranquilidad. Y es donde tú piensas, bueno, ahora Dios y mis padres me han dado todo lo que tengo. Es hora de compartir y dar a otros. Y gracias a Dios tenemos un país donde hay bastante necesidad. No porque ellos han escogido, sino porque el destino pasa. Y a Dios gracias que nosotros podemos ayudarlos un poco a ellos. Cuéntenos su experiencia dentro del Consejo de Consulta. El Consejo de Consulta ha sido una parte, una idea del Ministerio del Interior, creo. Donde siempre ha habido un entendimiento que la comunidad peruana no estaba muy cerca a la realidad de lo que necesitaban. Y yo creo que es uno de los pocos países que ha escuchado a la comunidad y deciros de qué forma nosotros podemos acercar el gobierno peruano a esta gran comunidad que hay de extranjeros para que se puedan unir y escuchar y ver cuáles son los problemas. Y esa es una de las razones que se crearon los consejos. Ver cuál es la necesidad del peruano en el extranjero. Tenemos un montón de personas profesionales que estamos disparcidos por todo lado. Y atendiendo los consejos de consulta podemos conseguir que los abogados, doctores, ingenieros, es decir, un montón de profesiones puedan dar alguna ayuda. Algo que ellos tienen y que pueden contribuir a los que no tienen todavía. Ahora, comentanos un poquito más acerca de su trabajo que hace dentro de, como miembro de Peruvian Friends. Peruvian Friends es más, es un grupo como el nombre, el mismo nombre lo dice. Somos amigos y más familia. Tenemos una familia bien grande, primos, tíos, hermanos, que de una u otra forma pertenecemos a otras instituciones, pero que a veces queremos hacer algo sin política. Si nos enteramos de que alguien necesita algo y nos reunimos, hacemos una fiesta y en vez de gastar 20 dólares en un restaurante, agarramos, lo damos acá, juntamos la plata y la mandamos. Eso básicamente es lo que hacemos para poder ayudar más rápido, directamente. Y lo hacemos directamente. Nosotros mismos vamos, nosotros mismos compramos, nosotros mismos vamos y construimos, hacemos cosas allá para que no haya intermedios. Y eso, así llega el dólar, el dólar, dólar, no, 99 centavos o 50 centavos, como dice, porque no hay gastos administrativos ni nada. Usted nos comentó hace un momento que también es partícipe activo del Club Perú de Sacramento. ¿Puede decirnos un poquito? El Club Perú de Sacramento es el más antiguo. Yo he sido presidente cuando el Club Perú tenía 10 años. Ahora estamos en los 15 años de fundado. Y como presidente sé, y ahora como miembro activo, hemos hecho el año pasado a raíz del terremoto en Perú, hemos hecho varios eventos, fiestas, tallarines, una comida de venta de comida para abierta a la comunidad. O sea, que constantemente estamos activos como familia, porque acá tenemos una comunidad peruana. No es tan grande como otros lugares, pero es unida. Y eso nos ayuda, porque donde estamos tratamos de no esparcirnos. Más de lo que estamos porque no estamos en nuestra patria. Claro, claro. Ahora, ¿podrías decirle algunas palabras de aliento para que se unan a la causa que tenemos todos, que es ayudar al Perú? Bueno, en el sentido de ayudar, yo creo que muchas veces nosotros, la forma que dice, bueno, no tengo yo dinero para ayudar, muchas veces no se necesita, por ejemplo, donar con dinero. Muchas veces hay que hacerlo a través de, por ejemplo, si tenemos un evento, puede ser con la ayuda, cuidando la puerta. Hay diferentes formas, hay diferentes niveles de que uno puede ayudar, pero siempre la ayuda es bienvenida. Toda ayuda es bienvenida cuando tenemos eventos, porque nada es pagado. Todo lo hacemos para que, en lo máximo que podamos, poder tratar de ayudar a quien necesite. Y cuando digo necesita, también es en este país. Tenemos la idea, tenemos un montón de gente de que no tienen la suerte de tener documentos. Y, por ejemplo, quieren estudiar, entonces tratamos, estamos tratando de ver si podemos hacer algún tipo de becas y darle a los hijos de personas que no tienen documentos, que les es más difícil para ellos estudiar aquí y tener la oportunidad. ¿Cómo podrían contactarse con usted? Y, a través, bueno, si quisiese yo podría darles mi teléfono, es el 916-730-2019. Y no solamente para donar, si necesitan, por el mismo tipo de trabajo que tengo, soy un trabajador social. Y, muchas veces, a través de los años, uno tiene experiencia y conoce más gente. Y ustedes, muchas veces, no están mucho tiempo y quisiesen saber algo. Y, si yo no lo sé, se los puedo tratar de averiguar. Uno, a veces, tiene más facilidad. Y es una de las funciones también como ex miembro del Consejo de Consulta, de dar información a la gente que necesita. Muchas gracias, señor. ¿Y hay algo más que quisiera agregar? Nada, que muchas veces vienen acá y se sienten cohibidos porque no estamos cerca de nuestra tierra, nuestra comida. Y digo que es duro. Y hay cosas buenas en este país, hay cosas buenas en Perú, pero la pujanza, y más que nosotros, los peruanos, tenemos esa ansia de progresar y avanzar todo el tiempo. Muchas veces, si no se tiene la suerte de poder regresar a Perú, como uno quisiese, pero acuérdense que solamente se necesita regresar para visitar, pero acá se tiene todo, tenemos la suerte de tener todo, y nos tienen a nosotros, que todos estamos con las manos abiertas para ayudarlos. Muchísimas gracias, señor Guías. De nada, hasta luego. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.